El día de hoy es 27 de septiembre del 2009 y acabo de llegar a la ciudad de Marsella ya salí a hacer un pequeño tour por esta ciudad y acabo de llegar a lo que es la entrada del mar a donde hay muchísimos barquitos están ahí estacionados esperando y con sus propietarios que van a venir a dar un pequeño tour y como se puede ver esta ciudad está entre pequeñas montañitas hay una catedral por allá al fondo, una iglesia, ahí en aquellas dos que se ven allá ya me fui a caminar está muy bonito el lugar, muy tranquilo y aquí pues como se puede ver toda la playa es mar es diversión para la gente, me voy a ir a caminar al rato, aprovechar que aquí hay mucho calor que el clima está muy bien y luego nos estaremos viendo